No sé, o me mete ahora mismo las 4 cartas de combo y le da la vuelta a esto Ojo, salte un crítico de más y te lo mate que tienes un 0% Crítico, crítico, crítico ¡Oh! ¡Let's fucking go! Skin Club, página de apertura de cajas donde vas a poder conseguir la skin de tus sueños O gradearla por la que más te guste, mandártela a tu inventario de Steam de un solo clic Y además disfrutar durante 30 días de este magnífico evento que tienen Tenéis el link en la descripción que os da un 7% de bonos a la hora de depositar Depositantes de agosto, tenéis sorteo increíble ¡Suerte! Teams, new team, dos termi Vamos a probarlo, nunca lo he probado Mi planta, la buena es esta Luego el termi pocho, lo vamos a meter en medio Termi pocho porque tiene menos vida Y luego el termi bueno ¿Qué se puede llegar a hacer con esto? O sea, ¿realmente este equipo puede ser mejor que el mío? Vamos a probar Bueno, teniendo las cartas que tiene, si no tiene el combo de la bestia Pues por cojones no debería atacar Lo ha gastado 33, me va a robar uno de energía Pues nos quedamos igual Él se queda con 3 y yo con 3, sí, sí Nos hemos quedado igual Pues le voy a meter un par de guayas a este hombre No va mal de vida, el 444 me esperaba yo algo peor Eso sí, te fumar las cartas como Cristo Con doble termi, te fumar las cartas como Cristo Este muerto Ay, qué putada que se me haya quedado así Fuck A ver qué es lo que hace la bestia Porque en algún momento me tendrá que pegar Y yo creo que es el momento, ¿no? Bueno, con suerte Va a pillar 4 pociones, eh Hostia, 4 pociones es joder Son 8 de vida por cada ataque Ya le empieza a bajar la rayita ya Maravilloso Esto lo tenemos que utilizar obligado Y esto, pues de momento va a ser No me queda otra 132 Vamos a ver No tengo stun Claro O sea, la putada de tener 2 termi Literalmente igual es Es que te van a faltar cartas Tienes que tener Este que esté robando cartas continuamente 104 Me lo deja 3 de vida Se queda stuneado Ahora Mira qué cartas, tío Pues le voy a meter esto Pero es el último Este me lo va a matar Bueno, pues que se quede stuneado Me atacará la bestia Con una carta La acabo de cagar Bueno, no la acabo de cagar Lo mismo me da Juana que su hermana Good job Bueno, está stuneado Que nos ataque si quiere Nosotros vamos a seguir con el combo Pues tío No sé si el doble termi Tal y como lo tengo Desde luego no funciona El crítico me lo pega Pero casi no me quita vida Se queda stuneado para la última Me parece un puto canteo La vida a la bestia También os digo que esta partida Es la primera vez que la ataco Mirad la vida que le quedaba O sea, le hemos fundido la mitad Literalmente Bueno, me he sed porque palma Bueno Cuidado el doble termi Es que imaginaros esto No es un asco de team Cualquiera me puede hacer counter Si sabe cómo jugar Pensad que yo gasto 4 cartas por cada termi Que juegue bien Y solo gano 3 de energía Y solo me suben 3 cartas Por ronda Bien jugado por mi parte Le hacemos gastar 1 de energía A lo tonto Pero creo que me voy a la castaña 28 de vida Me lo mata No hemos podido sacarle rentabilidad Esta vez También tengo que haberse fundido Muchísima energía Y ahora nos toca a nosotros 40 105 Yo creo que está bien No se pone escudo Yo creo que lo mato Mirad que tiene mucha vida Pero es que le meto El 105 se convierte en 162 80 y 162 Pues no lo voy a matar Pero bueno A ver qué es lo que pasa Estuneadito Puede ser Cuidado eh Que estoy gastando aquí 2 de energía 2 de energía por ronda Y estoy haciendo 4 ataques Y cubriéndome los dos con escudo Cuidado el doble termi eh Y ahora salimos los primeros Esto es lo gracioso Lo tengo que dejar estuneado Para luego hacerle ataque de 105 Yo creo que con esto me lo volaría Sinceramente Vamos a probar 8, 8, 16 Está muerto Me sobra 1 de 80 incluso Si me sobra 1 de 80 Mátalo Ay que putada Bueno no hay queja Venga lo matamos Y ahora termi contra 2 termis Veremos a ver qué es lo que pasa De momento vamos a tener que pasar Yo creo que lo tengo bien Creo que lo tengo bien Ya veremos El también debe tener más energía Cuidado el tiene un huevo de energía El debe tener ahora mismo 6 o 7 a ojo 6 o 7 de energía a ojo Entonces es cuestión de jugar Más o menos bien las cartas Mientras voy gastando las de este Este que vaya ahorrando cartas Tengo que gastar las mínimas cartas posibles Con este Para seguir Y luego enfrentarme uno contra uno Con más energía y más vida Que ya del tirón lo tengo Y además soy su counter Sabéis que el Dusk Hace más daño al reptil Eso es importante Él me ataca Me lo va a matar No sé si tiene la Sanz No creo Ni menos con las hostias Que me va a pegar Bueno pues se acaba de fundir 3 de energía Bueno algo de daño le quito El stun no se lo puedo meter Lo cual es tontería Tendría que haber pasado Guardándome el stun Y él va a hacer 40, 80, 120 Y falla el stun Falla el stun Pues de puta madre Y ha gastado 2 de energía ¿Cuánta vida tenemos? 419 Bueno yo creo que ha llegado el momento Es que me voy a stunear O sea lo gracioso es que no me stuneé con esta Entonces yo creo que lo mejor Va a ser esto 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 Y esto Como raro A ver si funciona 40, 80, 120 105 Empieza atacando él Me parece increíble El mejor jugador del mundo Se queda stuneado Y gasta el stun con el de 40 Me ha quitado muchísima vida Él sí que lo ha hecho bien Coño Él sí que lo ha hecho bien 80 Apuramos bastante el stun 151 Pues no te creas tú que ha funcionado mucho 140 Bueno vamos a ver A ver que es lo que pasa Si quiere ganar Se tiene que poner un escudo Literalmente De menos de 130 Más de 130 de escudo Y menos de 40 Pierde 115 Vale Stuneado y muerto Muy bien jugado Pou Muy grande bro Te he visto hábil Te he visto hábil y fuerte Mientras que aquí se quedará stuneado Hombre casi prefiero Que me lo meta este No sé que estoy haciendo chat ¡Hala! No me lo puedo creer Me sigue robando energía El tío es una castaña de hombre Hemos perdido hace media vida Madre mía tío Ha ganado 3 de energía en esta batalla O sea le ha salido gratis en el ataque Bueno A ver que es lo que hacemos Vamos forrados de cartas Lo primero Este hombre va a pillar Por un tubo Energía tiene como para meterme Otro combo del inframundo Es que Puff Decisiones de la vida Y ataca Ataca pelotudo Ataca muerte No hostia puta ¿Por qué le quité el buffo? 162 Vale Da igual el crítico No me importa Me va a intentar petar energía Cuidado la hostia 80-80-160 Estás muerto bebé Te quiero Ataco primero Ataco primero Cuidado Que a mi estas me gustan Ataco primero Tiene 44 El stun se lo va a llevar El primer ataque Supongo que si ha sido inteligente Debería utilizar Algo que quite muy poca vida Muy bien Perfecto Lo ha hecho muy bien Ojo el crítico No lo aguantas ¿No? Vas a aguantar Vas a aguantar Te has complicado Para ganar la partida Literalmente O sea ¿Sabéis dónde se destina El 100% de ganar la partida Con este equipo? En la puta planta Se destina el 100% En la planta Es curioso Pero es que es así Bueno pues yo voy a stunear A un pez Por uno de energía Y si encima le bajo más La velocidad Atacaría el pez Al final del todo Bueno Así está de puta madre Ataca atrás del todo Y encima estás tuneado Es un combo de puta madre Lo que pasa es que Es el típico combo Que si solo tienes uno No lo puedes jugar Pero estás tuneado Y ataca al cuarto Es increíble Es muy cantoso El dejarle todo el rato El stun Eh Tiene 5 7 Tiene 9 de energía O 7 Tiene 7 de energía ¿Qué estás haciendo con tu vida? Mártame Párteme el culo Obviamente Lo que tenías que hacer 1 Cuidado eh Ay no mames 300 Ay las están Oh que lo falla No te creo No te creo Acabas de gastar 6 de energía Para matarme Eso es un pelotudo Te robo Te robo porque te queda otra Y gano otro de energía Y ahora yo hago Ja 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 Hostia ya me jodería Increíble Está indignado con la vida Está completamente indignado Me va a atacar Y se va a comer la poti Y además yo creo que me va a atacar dos veces Treinta Fuma poción Y se lleva la otra Muy enjuada esa poción Es verdad que gasto uno de energía Pero bueno Esto le va a hacer daño Eh Vamos a ver Cómo lo hacemos No me suben buenas cartas Pero yo creo que podemos stunear a los dos Rápido y sencillo Me tiene que atacar a fuego Me tiene que atacar a fuego Tres ataques El tercero no te va a valer para mucho Se va a quedar stuneado Pero me lo puede volar A ver cuántos se vienen Se vienen dos Vale Pues no solo me lo voy a volar No me lo vuelo No me digas Qué triste bro Qué triste bro Acabamos de palmar dos de energía La diferencia es que este estaría stuneado Ahora mismo no lo está Y eso me acaba de poner Un poquito triste Cuidado Cuidado que se viene Equipo Cuidado que me la voy a jugar Me la juego Vamos Dos ataques No te creo Pensaba que no me iba a cubrir De verdad Es que ni me ha quitado vida Creo que me lo vuelo Y me voy con uno de energía A la Hostia Esto me parece muy vasto Este equipo me parece muy cerdo Me sobraba uno de energía todavía 30 110 me lo mata Me hace bastante daño Ay que lo falla Que me apeta el escudo Ahora Ahora claro Ahora se va a echar la de la curita sana Ah no que no tiene cura Que estoy yo con que esa es la de la cura No tiene cura Eso va directo para ti Y esta segunda también va directa para ti Venga A dormir Ya me jodería Veremos a ver Si me mata por 100 puntos de vida Me pongo muy triste Mátalo 130 y pico Perfecto Y me ataca el primero Bien 442 194 144 46 Me habría salvado Me habría salvado Si me hubiera echado el escudo Pero era apurar mucho Me tenía que haber metido el doble chomp No sabía que esto iba a ir para la bestia Pero bueno Bueno Yo pierdo el 40 Se viene buena hostia Lo bueno es que Tiene cartas solo de bestia Y ataco primero O sea Matarlo Matarlo Es obligatorio No es optativo Y ataca antes Bueno Pues el chomp Va directo al pecho GG Y ya está Ojalá gaste 7 cartas ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que gasta 7 cartas de ataque? Y pierde 4 Sería increíble Venga La bestia está muerta Completamente muerta A ver cómo funciona esto Vale Creo que es lo más óptimo para quitarle vida Creo que es lo más óptimo para quitarle vida Muy bien jugado tío Muy bien jugado Es verdad que no viene stuneado Pero bueno 40 Pierde el ataque de 40 Bueno Pierde el otro Y me deja stuneado Cuidado Cuidado que me ha dejado a 51 de vida el pedazo de mierda Más de 160 Es increíblemente bueno ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Tenía que haberle metido Menos mal que no le he metido el stun lo primero Bien jugado El último O sea Contra Terminator Odio jugar De verdad Lo odio No me siento cómodo Es que no me siento nada cómodo Es como ¿Qué hago tío? ¿Qué hago? ¿Sabes? Todo el rato es un bucle Es bueno Un buen combo para dejarlos tuneado Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Sigue sin gastar nada Está hipertilted Let's fucking go Y le vamos a robar otra energía Yo ya no sé si está jugando O se ha quedado FK O está ahorrando energía para matarme todo con los dos peces No lo sé Pero vamos Se va a quedar literalmente a nada de vida Como que se muere Tiene que estar FK Me ha puesto lo que queráis chavales Es que no tiene sentido Que no haga nada más Es que ahora me va a partir la madre tío Ahora me va a partir la madre Los conozco Buffo Stuneo Mato Stuneo Y buffo Este va a atacar el último Está FK Este ataque era el definitivo Para pensar que no estaba FK Y no se mueve Es que si entra ahora Y me gana la partida Yo me voy corriendo De este juego Me piro corriendo Huyo del tirón A ver le meto esto No hay queja No hay queja Nunca Primero te llevas eso El segundo va al pechito El tercero me lo como con stun Y el cuarto no te hago daño Y ahora atácame Se va a morir solo Se va a morir solo Nadie te quiere Todo Stun Stuneo Falla el stun Que grande Que grande jugada Ahora ya si que si Puedo hacer Este primero Este primero Ya el orden realmente da igual Después del stun Ataca el primero Se queda todavía más Pelado de vida Se lleva el stun Osea el primer ataque Es con stun 80 está muerto No me lo puedo creer 1773 Chicos Podemos conseguirlo 1800 copas No un crítico no Eh brother 172 de hostia Madre mía Tres pociones Que te llevas de regalo 172 de hostia Eso es un parte culo Es un destroza vidas Bueno Ha llegado el momento Me presento Soy el tito El que te foca El que te parte la boca Y ese es mi combo Para esta ronda No tengo otro Lo siento Ganamos energía No creo que lo mate Son 140 Y 105 Se va a quedar Pues a 15 Oh 139 Mete el nut Y bueno Me roba energía Y me lo mata Pero me lo mata Me lo mataste Pelotudo Un pelotudo Guacho No mola eh No mola que me voy a fumar bastante Espero que no haya un crítico random Este lo estunea Se queda estuneando Vale Gigi Te voy a matar con algo muy jodido Con esto Siempre me gustó atacar con 40 Bueno Buena partida En cuanto estamos 1746 Cuesta llegar a 1500 O sea a 1800 Nos está costando Sabéis El arca de Noé Que cogió bichos de todos los tipos Y también tenía alguna plantación de semillas También un poco de café Pues entre todos Follaron Y salió esto Esto es lo que salió ¿Qué te parece? Minar que bicho Tiene mucho fear eh ¡Hala! Relájate ¡Hala! 146 con fear Pero 80 y 42 Y te sobra un ataque ¡Guau! Esta partida está un poco crítica Me puede matar O sea Tiene buenas cartas Él se sigue curando La está rotando La está rotando Qué pena que empieces tuneo Bueno A ver Pena, pena Esto te lo quito Esto te doy velocidad Para que te vayas a la vaina 297 Si yo le meto esta torta Y le meto esta torta Y le meto esta torta Hemos ganado la partida Creo Hemos ganado Joder que bien jugado tío De verdad hostia Últimamente Considero que estoy jugando muy bien Tío con las cartas Ya no es ese popurrí De locuras Me encantaría Sinceramente Llegar A 1800 Me haría muy feliz Somos el 25.000 del mundo Queda mucho todavía Por avanzar Pero bueno Aquí están las rachas de hoy Tampoco han estado tan mal Llevo 3 victorias También 3 derrotas seguidas 2 victorias 1 derrota 2 victorias 1 derrota 3 victorias 4 5 Claro Pillas Pillas rachas Sería genial acabar el día de hoy 1800 Sería algo increíble Desde luego tío Yo creo que El siguiente bicho que me haga Que compre Será Que stunee cuando pegue Que robe carta Y que ataque al que tú quieras Que ataque Es decir Que no ataque al primero Que se salte el ataque Eso va a ser increíble Y si encima regenera energía Aunque no haga daño Pero el molestar Sabes el estar por ahí tocando los huevos Aquí hay dos posibilidades Os cuento como puedo perder la partida Ya En este mismo instante Y es que Este hombre La haya subido esta carta Tiene energía de sobra Y tenga para acompañar Con eso nos mata A la bestia Ataca al primero Lo que quiere decir Que nos lo mataría Nosotros Tenemos la oportunidad De meterle un buen combo A su bicharraco No podemos tampoco Pasar y hacer el capullo Y tenemos las cartas gratis Las cuales no vamos a utilizar Porque es tontería Muy bien Perfecto Pues la única manera Que tenemos de perder la partida Pues ya Ya nos la Ya está Muy bien Sí Perfecto Muy bien El tiene que pasar O sea No te pones de energía De donde la sacas Tienes una fábrica de energía Metida en el culo Y la vas sudando Por las esporas de tu cuerpo Y la vas recogiendo Y tienes energía infinita ¿Verdad? 121 de escudo Pues mira lo que pasa Con tu escudo Que me lo paso por el forro Let's fucking go No necesitaba el crítico También hay que decirlo Lo siento Lo siento En el nombre de todo el mundo No quería fallar Cuidado No pierdo la partida todavía Ostras Si lo dejo stuneado Espérate Stuneado no Lo dejo muerto No La falla ¿No? Tiene el golpe de energía Let's fucking go Tiene mucho daño tío Es que me tengo que meter el escudo Si no me meto el escudo Me parte la madre A ver Si le bajo la velocidad El pájaro tiene 61 de velocidad ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Pajarito Pajarito Dime tú No me mata Espérate tú Espérate tú Que le podemos llegar a remontar La partida más jodidamente épica Que podemos ganar de la historia Por favor Juego Creador Los críticos Son aleatorios Déjalo en aleatorios No los dejes al 100% al pájaro Ya estoy puteado Cuatro ataques El primero La hostia Apurada Me quita el escudo Se queda stuneado Dos ataques más 200 de vida 15 Ah que se ha metido el de 25 Es un parguela Pringao Le hemos ganado la partida Le hemos ganado la partida No me lo puedo creer Stun 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 Y a la siguiente es que ataco encima el primero No te estoy creyendo Sos un perutudo No dejéis entrar en Argentina Este hombre Por favor Cuando vaya en aeropuerto Llega el avión Entre todos los argentinos Levantar el avión Y lanzarlo A tomar por culo Este pájaro Un pájaro cogería un avión Está ahora mismo Dudando de decir ¿Qué hago? Pues nada Palmar El primero Lo fallas El segundo Me lo pegas El tercero Lo fallas Y el cuarto crítico Y me ganas Casi Y ahora Te va a sorprender mucho Porque te voy a meter Dos de cuarenta Es que no me va a dar tiempo Ni a matarte en la última Es que te mato ya ¡Déjalo con vida! Mierda Quería atacar yo el primero Tío Me la había marcado para eso Chavales Creo que mi mejor partida ¿Eh? Mil setecientas sesenta y siete Mil setecientas sesenta y siete Estamos a dos Dos victorias Y nos vamos volando Mirad Qué chihuaca Pájaro más guapo Bueno Es un reptil Con pico de pájaro Esto me hace un contrabestial Esto me hace un contrabestial Mi bestia está muerto De el tirón O sea Mi bestia Está muerto Ataca al primero Doy gracias Igual uno de ellos muere Pero mi bestia está muerto El por qué Esto me lo duerme No me sirve para nada Esto es el counter del Terminator Cien por cien Nadie me lo ha dicho Pero es que cuando juego contra ellos Se nota La mierda que lleva en la cabeza Se la han cagao Hace que cuando te lo tira Al primero El resto No pueden atacar al primero Atacan al segundo Es como que evitan la mierda Pero bueno A volar Este es el primero La caca Te la guardas Tú Yo no la quiero Uno menos Madre mía La de potis Que te llevas Que te llevas cuatro pociones Pa' ti Pa' tu casa Y no me lo mata Y tú también quieres poti Potis para todo el mundo Regalo potis para todo el mundo Atacamos el primero Los dos Para ti Ataco yo el primero Está hostias gorda Pero la siguiente ya no La siguiente ya no Entonces caracolito Y esto Tienes que aguantar Los tres ataques Brother Tienes que aguantar Los tres ataques Confío plenamente en ti Tío Confía plenamente en ti Me cago en todo Estuneado perro Y te vas a morir Te va a matar tu colega Uy 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 Ja 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 Y me sobran dos cartas Que no te he tirado Ja ja No estás tuneado Equipo Mierda Ja ja Relájate Frena Crítico no eh ¿Por qué no le he dado? Eh Eh Ah claro Son gilipollas Claro No le ha salto el crítico por esto Ay que tonto Sos un pelotudo Pokor Sos un pelotudo Pokor Te falta usarla gratis Soy un pelotudo ¿Qué hacen ustedes Siguiendome? A chuparla Está habiendo unas partidas Increíbles eh Estoy a una partida Amigos De llegar Oficialmente Y por primera vez A 1800 Cops Ya sé que no se dice en inglés Cops Es que Sé también chino Mira que cosita Perfecto Bestia perfecto De romper energía Y Esta es la del escudo Increíble Pues si lo voy a hacer No no lo voy a hacer Si lo voy a hacer Me podría haber esperado Realmente intentar Que me subiera un crítico Pero como nunca sabes Como va a funcionar Igual esperas Pues mira No habría pasado nada Absolutamente nada No tiene ninguna opción De atacarme a ningún bicho raro Lo que quiere decir Que si le meto esto ahora mismo Le estoy haciendo un hijo de madera Puede ser que nos volemos este Al fin y al cabo ahora mismo Él lo que va a querer hacer Es O robarme energía Que lo pueda hacer Perfectamente Pero no tengo Me refiero que ataca Antes que mi planta Y con esto No lo voy a matar O Hacerme el combo de bestia Que es por lo que tiro Bueno pues no tiene el combo de bestia 250 de escudo La madre que lo parió Se ha tenido que echar Esa y la que aumenta el escudo Bueno Te llevas potis Y no me rompe el escudo Lo que quiere decir Que encima Otra poti más Robo energía Pues me da a mi Que te ha salido El tiro por la culata Pero vamos Horrible Es que voy a aguantar El de Si lo voy a aguantar Voy a poner un escudo Y me gustaría matarlo Pero para matarlo Le tengo que meter el stun Sería algo así Rápido Pero me lo va a volar Es que ya tiene el combo Pero ataco yo el primero Cero cartas Es que se va a meter Semejante escudo Me tiene que hacer un combo ya Me la voy a jugar Hacer esto Tener 3 de energía Para el combo de la bestia Que me sube a la siguiente No te eches escudo Por favor No ha jugado todavía Por favor Vale Creo que se ha rendido Creo que se ha rendido Es que El counter que le estoy haciendo Ahora mismo Es tan bestial Que ni yo me lo creo Regeneramos uno de energía Primero siempre crítico Luego energía Y luego el otro No sé O me mete ahora mismo Las 4 cartas de combo Y le da la vuelta a esto Ojo salte un crítico De más Y te lo mate Que tienes un 0% Crítico 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 ¡Oh! Let's fucking go Nos vamos a 1800 Amigos Me lo mata Me lo mata No, no me lo mata No me lo mata Me lo deja a 15 A 24 Hostia me jodería Que dolor eh Que dolor de culo Tú ya te vas a quedar Stuneado para un rato eh Para un ratito 120 de escudo 40-40-80 No me des crítico Me joderías mucho el crítico Perfecto Se queda stuneado Yo también Stun por stun bebé Pero tú fallas La de 40 Se da el buffo Para pegarme más fuerte Con los de 105 Muy bien jugado por su parte Pero Ha fallado algo eh Yo Papá Se come del tirón el stun Ahí vamos Critiquín Y ostión Por favor Dame más de 15 copas Me la merezco Dame más de 15 copas 16-1800 Let's go Vamos Que contento estoy Dios Estos son cantidades Ya espectaculares eh Wow Y ahora de aquí A por las 2000 Ya está Los 19.000 del mundo Poco a poco Poco a poco Bueno por nada chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado un montón 1800 copas Y ya os digo Que el equipo Va a tener que cambiar en breves Porque en el momento que lleguemos A un tope de 1900 Nos vamos a quedar pillados Y no vamos a poder avanzar Recordaros Descripción del vídeo Discord Tenéis la beta abierta Para todo el mundo Y muy importante Tenéis en la descripción Los directos de Twitch Y SkinClub Nos vemos amigos Y hasta la próxima Adiós Chau Chau